De quienes se oponían, estamos sintiendo ahora en este minuto un fuerte temblor. Está moviéndose. Nosotros estamos en un segundo piso aquí en nuestra estación en Tele13 Radio y ya durante por lo menos unos 15 segundos estamos sintiendo que se mueve bastante fuerte. Así que a mantener la calma, como le hemos dicho siempre, recordemos que todo esto se da dentro de un marco en donde hemos tenido una serie de movimientos telúricos en la quinta región. De hecho, el más fuerte lo sentimos cerca de la medianoche del día sábado, ¿no es cierto, Macarena? Así es, un 6,1. Después fue corregido a 5,9. Exactamente, pero estuvo en torno a los 6. Así es que lo que hemos sentido ahora, comenzamos a hacer las indagaciones del caso de inmediato para ubicar el epicentro, ya ha ido bajando, todavía se mueve un poco, pero yo te diría que está más o menos en el mismo marco del día anterior. Se movió un montón y lo más se mueve un poco y no está. He operado los nervios, ¿ah? Pero yo destacaría no solamente el comportamiento de Ramón, sino que también de su compañera. Sí, no, no. Nadie pone el asiento ahí, pero ella absolutamente tranquila. Quizá en respuesta a la tranquilidad de Ramón, pero independiente de ello, hay control de la situación. Es recomendable.